hola hola bebecitos espero que te encuentres de maravilla bienvenido a un nuevo vídeo del cabrón game por acá por nuestro canal en esta oportunidad quiero traerte un vídeo bien interesante que te puede gustar bastante porque sé que cada vez queremos ir innovando seguir creando y desarrollando con nuestro directo se vea de la mejor manera y lo más profesional posible pero bueno en este vídeo te vamos a estar mostrando una herramienta súper interesante cuando no tienes una cámara reflex de esas profesionales con un mega lente o que simplemente no tienes los recursos todavía pero cuenta con una webcam o hasta con tu mismo teléfono que va a poder ayudar en este caso para usar esta aplicación te voy a mostrar un plugin de una aplicación bien interesante para que tú puedas desenfocar tu fondo que se vea de así así en solamente un solo vídeo así que quédate por acá espero que lo disfrutes recuerda que puedes suscribir por acá puedes compartir el de este vídeo con otras personas y así me estarías apoyando a mí a llegar a muchísima más gente así que ya sabes suscríbete y activa la campanita y más nada que decir vamos con el vídeo ahora lo primero que debemos hacer es descargarnos un programa que se llama explica lo tienen acá arriba con la marca de agua primero vamos a ir se los dejaré acá abajo en la descripción del vídeo pueden descargarse ese programa con un link súper fácil simplemente lo que tienes que dar descargar y hacer todos los pasos siguiente siguiente aceptar e instalan el programa recuerda que justo cuando estés en el obs estudio que ahorita les voy a explicar deben deshabilitar su cámara web que va directamente con el obs para poder abrir el programa y eso se los voy a aplicar a continuación primeramente estamos acá en nuestro obs y nos vamos a ir a la página web oficial donde está el programa xlip vcam se van a ir rápidamente donde dice download vcam directamente para windows hasta ahora no sé si está para mac o algo así pero si está para windows bueno es la que yo estoy usando así que no pasa también está una versión premium la versión premium es paga pero esa versión premium obviamente usted tiene que cancelar un dinero para poder adquirirla esta versión premium te ofrece el por lo menos lo de la marca de agua eliminarla y ciertos servicios más que sin duda yo no le he probado creo que la puedo trabajar directamente con la versión gratuita y ahorita les voy a explicar cómo podríamos eliminar esa marca de agua para darle un toque más profesional a nuestro directo un poco limitado en ciertos puntos pero bueno vamos a trabajar con lo que tengamos nos vamos a ir directamente al programa en descarga y como les dije van a ir a descargar siguiente 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 en el momento que ya lo tengan descargado se les va a abrir una ventanita como esta ya se las voy a mostrar se les va a abrir una ventanita como esta se les va a abrir una ventana como esta que dice explica en esta aplicación tiene para que ustedes se puedan iniciar sesión directamente con una cuenta de split que en este caso sería si compran la patente y tiene una premium o iniciar sesión con google igual por facebook por twitch y por twitter y por otra plataforma que no sé cuál es en este caso le vamos a dar a omitir de sesión ya cuando estemos acá automáticamente va a reconocer mi cámara web que es la logitech c9 30 fíjense que aquí están disponibles para colocar cualquier cantidad de webcam que ustedes tengan yo tengo una droga tengo la cámara integrada de mi laptop tengo la webcam acá y tengo una segunda webcam que es la que yo uso en mi directo que la pueden ver por allá esa la tendríamos por allá ustedes pueden colocar la cámara web que ustedes deseen simplemente deben hacer la configuración al pie de la letra por ejemplo si elegimos por acá la webcam me va a agarrar la webcam secundaria que es la que debería agarrar en estos momentos mientras tanto nosotros nos vamos a quedar con nuestra webcam principal que si lo pueden ver arriba es una logitech webcam c9 30 ahí lo tienen hermano y vamos a configurar ustedes le pueden colocar por lo menos pueden perforar el fondo no quieren tener fondo atrás simplemente los pueden perforar y colocarle una imagen que tengan preferida es una aplicación muy completa muy sencilla de usar simplemente lo que tienen que tener creatividad para que ya pueda funcionar al cien pueden eliminar el fondo y colocar una foto una foto de ustedes atrás o una foto de un paisaje lo que ustedes desean o colocarle algunos fondos preestablecidos que están acá que te ofrecen la aplicación para hacer algún tipo de conferencia algún podcast o algo así puede hacer que estás en tu habitación de tu casa no es muy perfecta a ciertos acabados pero yo creo que para comenzar a hacer streaming creo que te ofrece un buen servicio de que si algo se puede ver un poco más profesional o nos vamos en la parte original pero aquí viene la magia aquí donde viene la magia por lo general esta imagen es así vean lo nítido que se ve allá atrás pero sin embargo si ustedes quieren comenzar a darle ese efecto desenfoque como que si estuvieran usando una cámara profesional una reflex con un super lente y quiere que tu directo se vea algo más profesional porque le hace falta algo de brillo algo de luces ciertas cositas puedes comenzar a jugar acá con la intensidad del desenfoque que va a usar hacia el fondo recuerda que no colocarle tanto porque te empieza a comer de los lados entonces yo te recomiendo que vayas probando el tipo de desenfoque que a ti te vaya más agradable por lo menos acá yo me siento cómodo con lo que estoy viendo mira que si yo levanto las manos la punta de mis dedos comienzan a perder un poco de nitidez para el tema porque la garra tanto la silueta tanto así que la silla queda desenfocada y en el momento que ya yo me coloco por delante de la silla ella se desenfoca y entonces obviamente si le colocan muchísimo el desenfoque es abismal y te empieza a comer parte de tu cuerpo entonces no es la idea la idea que se pueda ver lo más profesional posible entonces ustedes me dirán oye cabroso perfecto pero bueno ya tengo el filtro de desenfoque se ve más profesional colocándole unas lucecitas allí de fondo como lo hago para llevarlo a mi obs estudio ya les voy a explicar en la siguiente herramienta tenemos la aplicación abierta recuerden que la aplicación se debe permanecer abierta mientras estás usando tu webcam con el filtro vamos a ir a el signo de más justamente donde está el área de fuentes y vamos a crear un dispositivo de captura de vídeo en el momento que tengamos el dispositivo de captura de vídeo le vamos a colocar es ese clic acá colocamos para que tener una idea y poder guiarnos de que esa es la cámara que estamos usando con el filtro de desenfoque vamos por acá abrimos rápidamente recuerden que aquí les va a decir el dispositivo web es la c9 30 que es nuestra cámara logitech no vamos a abrir esa si no vamos a abrir el plugin el programa que es el que nos está permitiendo hacer la de ese el desenfoque del fondo que vamos a usar atrás entonces les damos a explicando y automáticamente el programa comenzará a pensar comenzará a tratar de analizar y ya automáticamente estamos por acá por la webcam queremos colocarla en pantalla completa le damos control efe y automáticamente ella se coloca en pantalla completa pero muchos me dirán oye cabrón me gusta la idea del filtro que está usando pero no me gusta ese split pican que tienes ahí arriba que podría ser de dos cosas que hacer o pagar la versión en el caso para poder quitar la marca de agua y todo ese tipo de cosas o simplemente irte como nosotros los pobres a tratar de cortar como lo corta con alternado clic empiezas a quitarle un poco y le dar por acá en el momento que simplemente tú estás acá lo que hace es agrandar la imagen para que obviamente no se te vea en el fondo ahí estamos y ahí tenemos un efecto de desenfoque podríamos quitar aquí un poquito y ahí tenemos nuestro efecto de ese enfoque que sin duda alguna nos va a ayudar bastante a que nuestro directo se pueda ver más profesional recuerden que es una aplicación totalmente gratuita es una aplicación que sin duda alguna les va a gustar muchísimo recuerde también chicos que si les gusta el contenido y les ayuda mucho pueden suscribirse al canal como se dejo acá abajo tanto activar la campanita dejar un lindo like y también pueden seguirme en todas mis redes tanto en instagram como cabrus game en tiktok como cabrus o sea cabrus solamente k a b r u z y en facebook gaming donde hacemos directo todos los días de lunes a domingo de 8 de la mañana y hacemos directo también a las 7 de la noche así que ya sabe cualquier duda y pregunta me la puede dejar en los comentarios pero que este vídeo te haya gustado que haya gustado es corto preciso conciso y lo que esté muy bien cuídate mucho baby i love you